Hola, hola madridistas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Zeta Madridista con la actualidad del Real Madrid Femenino. Como ya hemos comentado anteriormente, las oficinas del club van a echar humo este verano. Se prevén muchos cambios en el Real Madrid Femenino. Muchas jugadoras no van a renovar con el club por diferentes motivos, unas por económicos, otras por temas deportivos. Por eso el Real Madrid se está moviendo en el mercado. Y parece que Filipa Andelgal, jugadora del Manchester City, está muy cerca de fichar por el Real Madrid. Vamos a comentar la noticia. Pues sí, madridistas, el equipo blanco tiene que reforzar el centro del campo. Ya veníamos diciendo que Toleti no va a continuar en el Real Madrid, que Tere Villegra parece que tampoco, que su futuro puede estar ligado al Atlético Madrid una vez que acabe esta temporada. Ya comentamos en vídeos anteriores que el Real Madrid quiere reforzar también el centro del campo con Julia Grosso, una centrocampista canadiense que juega en la Juventus de Torín, que es una futbolista que tiene muy buen toque de pelota y que llegaría como agente libre. Pero no acaban ahí las cosas. Parece que ahora las miradas se centran en Filipa Argental, que parece que va a cambiar de aires el próximo verano y su futuro podría estar ligado al Real Madrid. Por lo menos eso es lo que asegura el medio sueco Sport Bladet, que afirma que la centrocampista será jugadora del conjunto madridista tras finalizar el contrato con el Manchester City. La futbolista sueca tiene 26 años, no está teniendo demasiada importancia en el conjunto inglés esta temporada y eso es uno de los motivos por lo que ha decidido cambiar de aires. En el Manchester City la quería renovar a la jugadora sueca, pero ya ha decidido que ante la situación que está viviendo, ante la falta de minutos, no va a renovar su contrato con los ingleses. Y parece que su destino a día de hoy es el Real Madrid. Llegó al conjunto inglés como una jugadora importante hace ya tres temporadas, pero la SECO no ha terminado de ser importante y de tener los minutos que una jugadora de su categoría necesita. Esta temporada, sin ir más lejos, solo ha sido titular en 8 de los 18 partidos que se ha disputado en la Liga Inglesa y de los cuales solo ha participado en 12. Por este motivo ha decidido a Heldal, dar un giro a su carrera y el favorito para su fichaje no es otro que el Real Madrid. La cenobampista actúa en la medula, siendo una jugadora creativa y una jugadora con mucho trabajo. Y aunque estos años no ha tenido una aportación goleadora con el Manchester City importante, sí que es una jugadora que aporta de área a área y que con su selección sí que está teniendo una cantidad de goles bastante importantes. En Suecia es una pieza clave y ha conseguido muchísimos éxitos. Se ha metido en el podio en los dos últimos mundiales y también se ha colgado la plata olímpica. Además fue importante en todas las categorías inferiores, pasando por la sub-17 con 13 partidos y 5 goles, la sub-19, 34 partidos y 6 goles y con la sub-19 precisamente se proclamó campeona de Europa en 2015 en la que ha derrotado a España y Heldal fue autora de uno de los goles de aquella final. Con la absoluta ya suma 31 partidos y ha anotado 10 goles. Es una jugadora llegadora y que se asocia muy bien en el centro del campo. La verdad que es una futbolista que tiene unas características que le vendrían muy bien al Real Madrid, que es una box to box. Eso lo veníamos comentado anteriormente, porque por ejemplo Terea Villeira que tiene un pie magnífico y que hablando simplemente como futbolista, aunque no esté pasando por su mejor nivel actualmente, es una futbolista que puede aportar muchísimo al equipo, porque ya que esta temporada el Real Madrid no ha tenido una futbolista que aporte tanto desde el centro del campo. Lo que parece que el Real Madrid va a tener muchos cambios el año que viene, después de una temporada muy irregular, se cayó demasiado rápido en Champions y Copa y no queda más que defender la segunda plaza en la Liga. Lo que parece claro es que el Real Madrid sí que quiere dar un paso adelante, por lo menos eso es lo que se intuye en la dirección deportiva del equipo, que parece que está trabajando en un nuevo proyecto, y para el que han sonado hasta ahora muchísimos nombres importantes, como María Méndez, que ya parece que ha fichado por el Real Madrid, Álvaro Redondo, Fiamma, Eva Navarro, Laclar o la misma Júlia Obroso. Son nombres que la verdad es que mejorarían el nivel de la plantilla, pero Real Madrid, a falta de haber el nivel de Caroline Ware, que es nuestra mejora futbolista y sería seguramente el mejor fichaje que podríamos tener para la temporada que viene, necesita reforzarse si quiere empezar a competir por los títulos y ser importante en Europa. Se esperan unos meses muy movidos en el Real Madrid. Por ahora son muchos rumores y ya sabemos que el Real Madrid hace poco de oficial, pero bueno, por lo menos vemos movimientos, vemos que hay interés en reforzar el equipo, interés en mejorar la situación del Real Madrid femenino, y eso al madridismo, y a todos los que seguimos el Real Madrid femenino, pues nos hace felices. La cuestión es, ¿son las futbolistas que necesita el Real Madrid para poder competir con el Barcelona? Es muy difícil, hay que tener paciencia, y desde luego, a día de hoy el Barcelona parece intratable, pero bueno, los ciclos pasan, y ya sabemos que más pronto que tarde el Real Madrid femenino competirá. Bueno, esto ha sido todo por ahora, si os ha gustado el vídeo, dale un like y compartir, y si queréis más noticias como esta, suscribirse, que es gratis. Un saludo, madridistas.